¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a toda la gente que nos ve y nos escucha por Canal 44 y Radio Universidad. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la nota que sale el día de ayer sobre una donación multiorgánica en la clínica 180 del Seguro Social en la que se pudo salvar a cinco personas donde se donaron el hígado, los riñones, las córneas y otros órganos que han permitido a la gente darle vida después de la vida. Van a ser cuatro años de que se presentó la iniciativa de darle vida después de la vida. Desafortunadamente ha habido una total apatía por parte de las autoridades de salud, del gobierno del estado, pero tampoco el tema se discute a nivel nacional. Se sigue incrementando la lista, hay más de ocho mil personas que se despegan en un órgano nada más en Jalisco y sigue siendo un asunto que no se discute, que no se trata. Y esto de alguna manera viene generando que lo que se están perdiendo son vidas. Teniendo toda la capacidad con los médicos que están bien preparados, las clínicas que pueden realizar, todo tipo de trasplantes médicos, todo esto que se viene incluso a complementar con la iniciativa privada en donde hay muchos hospitales privados que podrían hacer, que están haciendo mucha donación, pero que no se respeta la lista de espera. Esta iniciativa lo que busca es tener una sola lista y no sea únicamente la persona que tiene dinero la que pueda acceder a un riñón, a un corazón o a un hígado. Porque no se puede estar tratando de esta manera un problema de salud en el que el estado debe intervenir de manera mucho más adecuada. Cuatro años, lo dije hace rato. Cuatro años en los que gente sigue muriendo, donde muchos niños están padeciendo, donde muchas personas podrían salvar su vida si se ponen de una vez por todas a atender este problema. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.